El día de hoy vamos a hacer el imitando fotos en pareja. Está muy alterado. ¿Por qué te duele tanto el corazón? Güey, ¿qué pasa, güey? ¿Sabes? Estoy nerviosa porque cada foto va subiendo de nivel. O sea, empezamos muy like y a estas alturas ya ve así todo. O sea, ¿qué sigue? ¡Fuerados! Y casi casi. ¿Ya está listo para mejorar la foto? Que sí, ¿ya está listo para mejorar la foto? Ajá. Hola a todos, ¿cómo están? Soy César Pantuja y me gustaría que fueras parte de esta familia. Suscríbete. Familia, el día de hoy no estoy solo. Hoy tengo una invitada muy especial para mí. Ella es... ¡Kiddy Champal! ¡Bien! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué show? ¿Cómo estás? Ansiosa por ver qué va a pasar en este video. A ver, cuéntamelo todo. A mí no me dijeron que viniera y pues aquí estoy. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? El día de hoy vamos a hacer el imitando fotos en pareja. ¿Cómo la ves? ¡Qué fuerte! ¿Qué tan pareja? Muy pareja. Muy pareja. ¿Una pareja dispareja? No, no. Pareja amorosa que se quiere, que se quieren casar. ¡Oh my God! ¡Qué fuerte! ¿Qué dices? ¡Está re bien! Ok, dale. Vamos a darle. Familia, acabamos de llegar al primer lugar donde nos vamos a tomar las fotos. Esta foto que estará apareciendo aquí es la primera que vamos a imitar. Nos la va a tomar. ¿El fotógrafo? ¿Sabes quién? Sí, 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 sí. Un personaje, el más querido de Instagram. Lo amamos, lo amamos. El que hace los en vivos a las 10 de la noche siempre, 24-7. ¡Pollita! Por Pollo, eh, Pollo. ¿Quién es magia? Un, dos, tres. ¿Hizo el salto de Cristiano Ronaldo? ¿Cómo lo hiciste? Ok, Pollo. ¿Cómo ve la foto? La foto está muy buena. Tú ya analizaste toda la foto y ya sabes cómo va a estar el show, ¿no? El primer spot aquí, así que vamos a romperla. Pero bueno, hay que darle, hay que darle. Vamos con esa foto. Vamos, vamos. Familia, como que el pollo se le borraron las fotos. ¡Uy, se borraron todas las fotos! ¿Se les borraron todas? Se borraron todas. Se borraron todas las fotos. Creo que este video va a ser imposible de hacer, todo está saliendo mal. O sea, le estás echando la culpa al pollo, tondre. Sí. Ay, se está. Ay, creo que salieron muy bien. ¿Qué opinas? Me gustan. No, me gustan a mí. Sí, me gustan mucho. A mí también me gustan mucho. Porque no saben nuestras qué. Aquí vamos a dejar el resultado de la foto. Comenten qué tal les pareció. Ok, ahora vamos por la siguiente foto. Vamos, fuga, fuga. Esta foto me tiene nerviosa. A ver, Pollo, ¿cómo es la siguiente pollo? ¿La siguiente pollo? ¿Qué dificultad tiene, Pollo? Es picante. O sea, picante, explotada. Ni saben cuál es. Bueno, acompáñenme con la siguiente foto. Vamos. Bueno, amigos, ya nos cambiamos de ropa. Bueno, el mío está debajo de esto. Ella tiene como tres camas aquí en uno. Vamos, vamos, vamos. Ok, la foto que vamos a invitar es... Esta. Sí, está linda. Me gusta. A mí también me gusta mucho. Me gusta, me gusta. Está tierna, está cariñosa. Transmite cariño, amor. Compresión y ternura. Ok, me va a cargar César. ¿Qué es que me puedas? Sí, hombre, estoy fuerte yo. Estoy pesada también, güey. Tienda, tienda, tienda. Tienda, tienda. Tienda, tienda. Me cansa. Tiendame al corazón. Güey, ¿qué pasa, güey? ¿Te vas a desmayar? Está muy alterado. ¿Por qué te duele tanto el corazón? Me alteraste, me alteraste. Acelerando tus latidos. Acelerando los latidos, güey. Es que me gusta todo ella también. Amigos, entonces, este fue el resultado. Como pueden ver, a mí me gustó mucho. Me gustó mucho, güey. A ver, a ver. Me gustó mucho, la verdad. Ok, vamos a la siguiente foto. Esta es una de mis favoritas y vamos a ver qué tal queda. ¿Qué es la que les va a parecer? Aquí. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Mucho. Me da el like y también le gusta. Vamos a darla. Gente, como pueden ver, ya nos cambiamos de ropa. Aquí, mira, estilazo, ya tengo, me quedo como bata. Como la que usa mi abuela. Es de hombre. Ah, es de hombre. Esta me la presto 15 centavos. Es con la que duerme ella. No, pero es de hombre. Yo también compro ropa de hombre. Esta ropa no tiene género, recuerda. Y ahorita que no importa que si hacemos match que el negro percudido con el negro nuevo, que este jean con este jean, porque la foto es en blanco y negro, entonces va a estar perfecto. Estamos listos para darle. Listo, preparado a darle. Pollo, ven. Pásale. Dile. Confesionario. A las personitas, ¿qué opinas de esta foto? No, está muy romántica. Está muy romántica, es lo mismo que yo dije. Está muy romántica. Yo soy el 14 de febrero. Porque yo que sí, está muy romántica. Pero a mí me gusta. Esta es mi favorita, ¿eh? Esta es mi favorita. Va a transmitir mucho amor. Mucho amor, gaerín, nubra, compresión y love. Hola. No puedes bailar. familia pues este es el resultado de la foto así que vamos por la siguiente amigos la siguiente foto es esta que está aquí está como que viendo ya el paisaje que recapacitando me gustó creo que la dimos vamos a mostrar el resultado 10 de 10 hasta el momento creo que puede ser una de mis favoritas porque mi perfil se ve un poco a mí también me gustó mucho yo le doy un vídeo anterior 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 la anterior la del beso amigos estamos en otra habitación ya estamos preparando para la foto tiene como tres horas riendose aquí pero y 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 que te balancean, te hacen dudar. Me puse nervioso, es la primera vez que me pongo nervioso. Ay, la primera. Bueno, esto está por verse porque la que sigue ya me lo enseñó el pollo. Ya me lo enseñó. La que sigue ya me lo enseñó el pollo y está criminal. Yo la he visto, ya sé. Ok, vamos a verla. Estamos en la siguiente foto, que voy a aparecer aquí. ¡Guau! ¡Cuántos besos! Estos besos me hacen la lluvia. ¡Enloquece! Ya les gustaron los besos, ¿verdad? Güey, hay un día que te vea y no nos besemos. ¡Fuerte confesión! ¡Fuerte confesión! ¡No! ¿Qué? ¡Fuerte confesión! ¿Qué opinas, güey? ¡No, estoy sorprendido, güey! A ver, dense uno. ¡No, no, 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 no. ¡Fuerte confesión! ¡No, no, 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 no! Está muy cute, nos vemos muy bonitos juntos, ¿eh? Comenten, ¿cómo le pondrían a nuestro chipeo? ¿Cómo le pondrías tú? Le pondría... Es que no hay, o sea, es imposible. No, es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. ¿Cómo le pondrían ustedes? Ayúdenos. Ustedes, ¿cómo le pondrían? ¿Cómo le pondrían? ¿Sental? 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 Con L al último. ¿Sental? ¿Tu pocho? 15. Yo también pensé en lo mismo. Ah, está para el 15. Comenten, comenten. Sí, comenten por ahora. Estoy nerviosa porque cada foto va subiendo de nivel. O sea, empezamos muy light y ya te saltó el llavecito. O sea, ¿qué sigue? Casi, casi. Casi, casi. Entonces, ¿vamos con la siguiente foto? Vamos, a ver. Trista. Te vas a ver allá. Vamos a cambiar de locación. Ok, vamos. Vamos. La siguiente foto que haremos es esta. Se va a aparecer aquí. Guau. Yo ya estoy en posición para hacerla. Es una foto muy romántica. Muy poco mendedora. Cada día eres más colombiano. A ver, me sorprende. Juntarme con el pollo más claro. Papi, tú sabes. Papi, tú sabes. No jodas. Papi, no jodas. ¿Qué me puse en la espalda? Ok, aquí no se tiene que ver ni nuestros pantalones ni nuestros jeans. Nada, nada, nada. Nomás nuestro cuerpo, nuestra cara. Ok, antes de hacer esta foto tengo que decir que va a ser difícil para mí. ¿Por qué? Porque estoy a dieta. Yo también estaba a dieta feliz. Total. Ustedes acaban de conseguir como tres pesos de pizza. Estos son mis favoritas. No hay una que me guste menos que la otra. ¿Cuál subirías a tu insta? Me gustó la que yo estoy así como que al lado de ti en tu hombro. Ok. Y esta también me gustó. No sé, todas me han gustado. Tengo que pensar cuál subir a mi insta porque todas están buenas. Ustedes desde casa vayan calificando cuál es su foto favorita hasta el momento. Pero espérense, yo estoy un poquito preocupada porque me acaban de decir que esto sube cada vez de mi reel. Y que la final está... Está picante. ¿Pero por qué? Está peligroso. ¿Cómo es? Damos la pista. Está horny. ¡Damos la pista! ¿Cómo es? Es en un jacuzzi. ¿En un jacuzzi? En un jacuzzi. Ok. Estoy preocupada. Eso significa que afuera camisa, afuera... ¿Desnudos? No, no desnudos. En bikini. Ah, muy rico. Vamos a darle. Vamos a mostrar lonja. Vamos a mostrar lonja. Vamos. Amigos, como pueden darles cuenta, ya estamos listos para la foto en... ¡Penienca de nula! Y Cendr olvidó su traje de baño. Y Cendr tenía cantones. Ok, ok. Pero bueno, ya lo estás preparado. La foto que vamos a invitar es esta. Está muy romántica. Me voy a sentir en mi luna de miel. Yo creo que hoy voy a dormir a gusto. La cara, la cara. Régame el vino. ¿Qué es jugo? ¿Jugana? ¿Jugana? ¿Jug de uva? ¿Jug de uva? ¿Jug de uva porque será alcohol? Sí, yo lo tomo. Ok. ¿Y tú también lo tomas? ¿Y tú también lo tomas? Amigos, pues este es el resultado. Díganme, ¿qué tal? ¿Qué les parece? Ay, me gusta. Bueno, ¿cuál no me ha gustado? Creo que todas nos han gustado. Pero es la más romántica de todas. ¿Quieres que ya esta sea tu favorita? Creo que sí, posiblemente. Pues claro, yo creo que mi favorita puede ser la siguiente. ¿Falta otra? Falta otra. Me dijiste que esta era la última. Falta otra, pero no la vamos a decir igual. Vamos a mejorarla. ¿Cómo? ¿De qué va o qué? Vamos a mejorarla. Vamos a hacer que esa foto sube de nivel. ¿Otro nivel? Sube de temperatura. Ya hemos avanzado todos los niveles. ¿Qué sigue? Nivel lío, nivel máximo. ¿Pero dónde? ¿Aquí mismo? Sí, aquí mismo. Pero a ver, ¿cuál es la foto? A ver, enséñala. Necesito ver. Otras respuestas. Ok. ¿Y qué le quieres mejorar? Ahorita vas a ver. No preguntes tú. Déjate llevar. ¡Tengo miedo! ¡Sáquenme de aquí! Me deja ser como un secuestrador. Como un psicópata. No sé. No, pero es que estoy en shock. Estoy sorprendida. Bueno, bueno. Ok, a ver. ¿Cómo me tengo que poner? Ok. Vamos a ayudar a nuestro fotógrafo a hacer esta maravillosa. Bueno, necesito que se pongan ambos en la mitad jacuzzi y un poquito hacia acá adelante. Y eso es hincado, es como hincado. ¿Y cómo estamos? No, pero es hincado no va a salir. Yo pienso. Sí, estamos pequeños. Entonces yo creo que cruzaríamos nuestras piernas así. Exactamente. No hay problema, ¿eh? Vente con cara. Tengo miedo y me jala. Tengo miedo y me jala. ¿Está ahí? Ahí, ahí. ¿Así? ¿Está listo para mejorar la foto? Sí. Que sí, ¿está listo para mejorar la foto? Ajá. Dale, pues. ¿Qué me hubiese dicho? Amigos, este video llegó a su fin. Síguenos en Instagram que estamos muy activos por allá. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.